¡Retraso cerrado! ¡Sí! ¡Soy buenísimo el dedo de la defenciada! ¡Disculpe el retraso! ¡Jú! ¡Qué máquina! Debe ser de la oficina de mi abogado. ¡Hola! Gracias por venir, pero esto se cerró. ¡Ya me dejó ir! ¿Ya te dejó ir? Ah, tu trabajo es sencillo hoy. Solo debes quedarte ahí y dejarme echarte un ojo. Escucha, voy directo al punto. Tú, yo, Sena. ¡Pichacao! ¡Quieta! ¡Au! ¡Uy! ¡Para! ¡Au! Lo sé, así reaccionan todas. Causo sensaciones en la gente muy difíciles de entender. ¡Au! ¡Ay, perdona! ¿Te asusté? Sí, un poquito, pero estoy bien. ¡Ay, ya! Voy a charlar con el juez. Haz lo que tengas que hacer, bombón. Ah, pero escucha, mucho cuidado, que todos aquí son muy extraños. Yo creo que ya nos turburan. ¡Cuncha! No lo voy a olvidar. ¿Qué tal, Mate? Hola, Sally. Hola, amigos. Buenos días. ¿La conoces? ¿La conoces? Pero no, no.